Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Emitimos esta señal por Canal 12 para municipios del Cesar y La Guajira y también por nuestro canal de RTA Digital en YouTube y en Facebook. Arrancamos con los titulares. Encontrar un cuerpo de niño que murió ahogado y la gloria. Hugo Mendoza explica en qué consiste el proceso contra Cielo Géneco. Judicializan a hombres señalados de promover prácticas sexuales sin menores. Establecimientos comerciales deberán contar con certificado de seguridad humana. Aumentan los casos de dengue en Valledupar. En lo corrido del año 2024 se han registrado 659. Persiste bloqueo en vía nacional por protesta campesina en el sur del Cesar. Bomberos hacen un llamado a la ciudadanía a prevenir emergencias. Programa Me Ayudo. Análisis después de la tragedia. Conozca la importancia de contar con un certificado de seguridad de bomberos. Actual campeón en el Grupo A de la Copa América 2024. Colombia conoció sus rivales del Mundial Femenino Sub-20. Este miércoles la selección de mayores viajó a Estados Unidos. Se inicia nuestro desarrollo informativo de hoy miércoles aquí en RDA Noticias y la primera información tiene que ver con el bloqueo que ya completa más de 24 horas en la carretera troncal de Oriente, ahora conocida como la Ruta del Sol, porque campesinos a la altura del municipio de Pailitas están bloqueando esta vía exigiendo sus derechos. Un grupo de campesinos procedentes de los departamentos de Bolívar, Cesar y Magdalena ha mantenido bloqueada la troncal del Oriente, específicamente el tramo entre los municipios de Pelaya y Pailitas en el sur del departamento del Cesar. La protesta, que inició el martes 4 de junio, tiene como principal objetivo exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de la entrega de tierras prometidas a las asociaciones campesinas en la zona del Magdalena Medio. Además de esta demanda, los manifestantes también hacen un llamado al presidente Gustavo Petro para que tomen medidas efectivas contra el paramilitarismo, particularmente el Clan del Golfo, que ha representado una constante amenaza para sus comunidades. Es de señalar que a través de las redes sociales, el Congreso de los Pueblos y la Coordinadora Nacional Agraria han señalado que estas manifestaciones no están dirigidas en contra de Gustavo Petro, sino que son una expresión de la lucha por la vida y la permanencia en el territorio. Entre los manifestantes se observan personas encapuchadas portando banderas del Estado de Palestina y fotografías de líderes sociales asesinados como símbolo de resistencia y solidaridad. Este bloqueo en la vía está afectando la movilidad de pasajeros y carga desde Bucaramanga hacia ciudades como Santa Marta, Valledupar, Barranquilla y Cartagena. Voy al sur del Cesar con Vladimir Mier, que está en la carretera, conociendo qué ha pasado con este trancón, con este bloqueo que tienen muchos campesinos en esta vía principal del departamento del Cesar. Buenas noches, Vladimir. ¿Qué tal televidentes de RTA Noticias? Hoy estamos a la altura del municipio de Pelayo, donde ustedes pueden observar un bloqueo que hay desde el día de ayer en el corregimiento de la floresta jurisdicción del municipio de Pailitas, vehículos de lado y lado. Hasta el momento lo que se dice de este bloqueo es que va a durar aproximadamente cuatro o cinco días. Lo que no se sabía es quién tenía bloqueada esta vía. Pues RTA Noticias logró saber que es un asocio entre campesinos e indígenas. Es lo que se dice. Y hoy pues ya, hermano, ya está perdida la cita porque la gente yo creo que no trabaja ni mañana ni el viernes. Entonces, hermano, pérdidas porque toma y sale uno de Bucaramanga vacío a cargar y aquí otro vacío. Entonces son pérdidas, hermano, totalmente pérdidas. Y aquí este bendito tranco, hermano, no debemos caer con esta situación de este país, hermano. Complicado. Entonces vamos a ver qué hacemos, qué hacemos aquí, hermano, que se imponen soluciones a esta vaina, hermano, porque realmente, miren, nosotros desde anoche a las once de la noche ni poder bañar ni un baño ni nada, hermano. Es complicado, hermano. Totalmente complicado esto, hermano. Es buscar soluciones. Lo que se ha logrado saber es que para el día de mañana estará haciendo su arribo a la ciudad de Aguachica el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. Ojalá que con esta visita del presidente sea para solucionar esta situación que se está registrando en carretera del sur del departamento del Cesar. Para RTA Noticias, desde el municipio de Pelaya, les informó Vladimir Mier. Vladimir, muchísimas gracias. Y hay preocupación aquí en la capital del Cesar por un tema que está llamando poderosamente la atención. Resulta que los bomberos hacen una inspección y les piden un certificado que garantiza que sus instalaciones están en buen estado, que no hay riesgo para los habitantes y mucho menos para los clientes o propietarios de los establecimientos comerciales. Es una obligación. Aquí les contamos de qué se trata. El reciente desplome de una estructura en la Casa Campo Hotel Riascos en Valledupar ha puesto de relieve la importancia de contar con certificados de seguridad emitidos por los bomberos. Alexei Petit Romero, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, ha enfatizado la necesidad de realizar operativos para asegurar que todos los comerciantes y entidades públicas cumplan con esta normativa esencial. Muchas de las personas que ejercen el comercio y de entidades públicas inclusive no cuentan con el certificado de riesgo humano que puedan tener o las oficinas o los establecimientos comerciales. Este certificado es pedido exclusivamente por los bomberos. Es crucial ya que identifica riesgos potenciales en los locales comerciales, establece rutas de evacuación y determina la cantidad y calidad de extintores necesarios. Este es un certificado que solamente puede ser expedido por bomberos, donde se hace un estudio de riesgo de las instalaciones donde están tanto los propietarios o los trabajadores como las personas que van a buscar el servicio a esos locales. El jefe de la línea de fuego además advirtió que la ausencia de este certificado implica una violación normativa y conlleva serias consecuencias legales y económicas. Que él asumiría el riesgo o los costos en indemnizaciones relacionadas con personas que se afecten dentro de su negocio y eventualmente si está asegurado, la aseguradora muy seguramente va a notificar al cuerpo de bomberos solicitando este tipo de certificación que exista. En respuesta a este incidente, Petit mencionó que se están llevando a cabo conversaciones con Secretaría de Gobierno Municipal para realizar operativos conjuntos con la Policía y otras entidades con el fin de verificar y normalizar la situación de los establecimientos comerciales en cuanto a la posesión del certificado de seguridad humana. La Policía Metropolitana de Valledupar desarrollará operativos en establecimientos comerciales para verificar que tales establecimientos tengan este certificado de seguridad humana que expide el Cuerpo de Bomberos de Valledupar. Ya lo sabe que si no lo tiene, tiene que realizar las diligencias, la solicitud de la inspección por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. Voy con otras noticias en esta emisión de RTA. Familiares, amigos y conocidos de Nidia Yolima Arango Solano, la mujer de 32 años de edad, quien fue vilmente asesinada por su compañero sentimental, realizan un cacerolazo a las afueras del Palacio de Justicia de Valledupar pidiendo justicia por este feminicidio que conmocionó a la comunidad en general. Aquí me encuentro con un familiar, bienvenida a RTA Noticias, nos regala su nombre. Muchas gracias, mi nombre es Ilva Yanet Solano, tía de Nidia. Ilva, cuéntenos por qué realizan la protesta. Nosotros estamos realizando esta protesta porque queremos justicia por Nidia. No podemos aceptar que se queden callados, que no actúen. Este abogado no sé qué es lo que le está pasando. ¿Por qué van a dar audiencia a una persona que pide para términos de vencimiento si le van a dar audiencia? Pero no hay audiencia para que castiguen a esta persona que vilmente asesinó a esta mujer, que ha dejado a dos niños abandonados, a una madre enferma y todavía estamos luchando. No aceptamos, no aceptamos esa liberación. Aceptamos justicia para Nidia. Justicia para Nidia, justicia para Nidia, justicia para Nidia. No más feminicidio, no más feminicidio. Por eso estamos aquí para que la fiscalía se pronuncie y ese abogado también actúe porque está dormido. No aceptamos que Juan Carlos se quede dormido, que actúe porque ella también necesita descansar. ¿Hasta el momento han tenido algún pronunciamiento por parte de las autoridades competentes? Estamos esperando ese pronunciamiento porque la verdad ya es demasiado. Ocho meses, ocho meses y dieron orden de que a ese hombre lo trasladaran a una cárcel de máxima seguridad. No lo han hecho. Dieron orden que desde allá se hiciera justicia la condena que estamos esperando y no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la justicia? Cuéntenos ustedes como familiares, al día de hoy, ¿cómo han vivido todo este proceso? Este es un dolor que todavía está muy vivo, muy vivo en nuestros corazones. Cuando vemos a esos niños, cuando vemos a esta madre desesperada, toda la familia, tías, primos, sobrinos, todos estamos con este dolor que hasta que no veamos que haya justicia no nos va a sanar del todo. ¿El llamado final para las autoridades? Justicia, queremos justicia, queremos justicia. Justicia para Nidia. Justicia para Nidia. No haces justicia, no haces justicia para mí. Queremos justicia, son las frases que pronuncian sus seres queridos aquí a las afueras del Palacio de Justicia de Valledupar, con la finalidad de que las autoridades competentes se pronuncien sobre este feminicidio ocurrido el 24 de septiembre del año 2023. Es de señalar que el presunto feminicida fue capturado en el departamento de La Guajira en el mes de noviembre. Para Herreta Noticias, Lili Padilla les informa. En la protesta que se realizó en el día de hoy para exigir justicia en este tema de feminicidio, que ha sido un hecho lamentado por la comunidad, pero además que los familiares de la mujer muerta están pidiendo que se haga justicia. Y precisamente clamando justicia están los familiares de un joven vallenato que perdió la vida en Corferia durante la realización de un evento. Medicina legal se ha pronunciado. En las últimas horas se conocieron detalles respecto a la muerte del joven vallenato Carlos David Ruiz, de 25 años de edad, que fue encontrado sin vida en el interior de un tanque de agua en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, Corferias. Según informaron medios nacionales, los resultados de medicina legal arrojaron que el hoy fallecido presentó golpes en su cuerpo y señales del consumo de alcohol, también de sustancias alucinógenas como tux y cocaína. Pese a estos hallazgos, en el dictamen se habría determinado que el joven murió por inmersión. Carlos David, quien era administrador de empresas fallados sin signos vitales el pasado domingo 26 de mayo, luego que sus amigos lo reportaran como desaparecido. La víctima fatal había asistido al Festival Bound de Música Electrónica, que se estaba realizando el viernes 24 y sábado 25 de mayo en Bogotá. Desde entonces, sus familiares han pedido esclarecer las circunstancias de este caso. Hablamos con el abogado Hugo Mendoza Guerra sobre el tema de Cielo Génico Cerchar, que fue revivido en la Corte Suprema de Justicia. El reconocido abogado Hugo Mendoza Guerra explicó a RTA Noticias detalles del proceso investigativo que se adelanta contra la primera dama del departamento del Cesar Cielo María Génico por el asesinato de dos contratistas que respondían a los nombres de Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra en el año 2002. De acuerdo a Guerra, actualmente son varios procesos que se surten en este polémico caso de naturaleza penal y constitucional. La Corte Suprema de Justicia, en consecuencia, tomó la decisión de confirmar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en el sentido de dejar sin efecto las decisiones que habían precluido la investigación por prescripción y habían declarado la nulidad del proceso y porque no se configuraban los delitos de lesa humanidad. En un inicio, en esta investigación que se rige por la antigua Ley 600 del 2000, puesto que los hechos que la vinculan presuntamente se registraron para la fecha, un fiscal delegado ante el Tribunal determinó revocar la orden de captura considerando que los delitos habían prescrito. En consecuencia, dejar sin efecto significa que el proceso vuelve a la Fiscalía General de la Nación, a un fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá para que en cinco días, pero esos términos se ampliaron, por cierto, en la práctica, en cinco días tomara una decisión de confirmar o no la revocatoria de la medida de aseguramiento y la cancelación de la orden de captura. Para el abogado, la decisión que finalmente confirmaría en los próximos días el fiscal delegado ante el Tribunal no revocará la medida de aseguramiento contra la dirigente política, enfrentando dicho proceso en libertad. Mientras tanto, está sufriendo los rigores de ser materia de investigación y estoy absolutamente convencido y persuadido que el fiscal delegado ante el Tribunal no va a revocar la medida de aseguramiento y, en consecuencia, ya continuará atada al proceso, pero en libertad. Es de precisar que el pasado jueves 30 de mayo se conoció el fallo de tutela en el que la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Fiscalía General de la Nación continuar con el proceso investigativo, debido a que la Corte rechazó la impugnación presentada por la Fiscalía 103 delegada del Tribunal Superior de Bogotá y la defensa de la dirigente política del departamento. Por lo que se espera que en los próximos días se da a conocer la decisión final si revoca o no la medida de aseguramiento en su contra. El programa Me Ayudo, un proyecto periodístico de RTA Noticias, realizó ayer un gran especial sobre la situación que se registró en la Casa de Campo. Hablamos con abogados, con ingenieros, con funcionarios de la Alcaldía de Valle del Parque, con bomberos expertos en el tema. Además, se hicieron recomendaciones importantes que deben tener en cuenta quienes organizan eventos en esta ciudad. Tras haberse cumplido cuatro días del trágico accidente en la Casa Hotel La Riosca, donde se celebraba una boda el pasado sábado 1 de junio de 2024, que dejó como saldo dos personas muertas y más de 40 heridos, en el programa Me Ayudo de RTA Noticias, se contó con la participación de autoridades locales para hablar de lo sucedido. Como primera intervención, el secretario de Gobierno Municipal, Jorge Pérez Peralta, resaltó el compromiso de las entidades operativas como Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, el Pelotón de Riesgo del Ejército Nacional, el CRUE, entre otros. Además, reconoció que el control urbano de Valle del Parque presenta falencias hace muchos años y que el compromiso es ser más riguroso en el seguimiento de las obras que se construyen en la ciudad con un equipo interdisciplinar. Dentro del programa también estuvo el abogado penalista Hugo Mendoza, quien ante este hecho consideró que más que buscar una solución penal, debe ser tratado por el lado de responsabilidad civil, contractual o extracontractual y denización de perjuicios ocasionados por el hecho como tal y buscar póliza frente al evento, indicando que seguramente se abrirán varios tipos de procesos judiciales sobre el mismo hecho. Asimismo, el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Cesar, Nancio Galván, en su intervención invitó a tomar conciencia al momento de realizar una construcción, contratando a personas idóneas que se requieran para evitar que suceda este tipo de tragedias incluyendo a los que ya construyeron, sacar licencias de verificación y reforzamientos para verificar si la edificación cumple con los requisitos de construcción. Finalmente, el sargento Julio Ramírez del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar relató esta trágica experiencia y que debido a la magnitud del evento se recurrió a personal que estaba de descanso para poder brindar auxilio a los afectados. Debido a esto, recomendó siempre tener un plan de contingencia desde su hogar hasta eventos sociales e implementar medidas de prevención para reducir el riesgo aún en eventos pequeños. Hay una gran preocupación en la ciudad porque se está registrando, incluso en el departamento se está registrando un aumento preocupante de casos de dengue. Las autoridades de salud están tomando cartas en el asunto. Hasta la semana epidemiológica 21 se ha reportado un incremento en los casos de dengue en el municipio de Valledupar con un total de 659 casos registrados. Según datos entregados por la Secretaría de Salud de Valledupar, este aumento en los casos coincide con la temporada de lluvias, lo que favorece la proliferación de mosquitos en el municipio. De estos casos, 287 corresponden a pacientes sin signos de alerta, quienes presentan síntomas como fiebre, malestar general y dolor de cabeza. Con signos de alerta hemos tenido a fecha de hoy 367 casos, que son aquellos pacientes que de pronto que han acudido a una urgencia y han estado como mínimo 24 horas, luego que se ha mejorado esta sintomatología, les han dado de alta. Y pacientes con dengue grave, hemos tenido tres en el municipio de Valledupar, de los cuales dos han fallecido por dengue confirmado según el Instituto Nacional de Salud. La Secretaría Local de Salud ha estado realizando acciones de prevención y sensibilización en la comunidad, así como controles físicos y químicos en varios sectores del municipio. El control químico es precisamente el tema de las fumigaciones, porque esparcimos un químico por toda la ciudad casa a casa. Y el control físico es el que hacemos, que es un control larvario, que hacemos casa a casa, que es donde venimos haciendo información y educación en salud. Ante esta situación, la Autoridad en Salud emite un llamado urgente a la población para que tome medidas preventivas y de autocuidado que contrarresten la propagación de esta enfermedad. Y esta es una noticia muy triste porque fue hallado el cuerpo de un niño que murió ahogado en el municipio de Astrea, en el departamento del César. Sus familiares realmente están llorando esta lamentable pérdida. Las autoridades informaron que la mañana de este miércoles 5 de junio, fallado el cuerpo sin vida del menor Luis Miguel López Cortés, de 14 años de edad, en jurisdicción del corregimiento Mata de Caña, en el municipio del Banco Magdalena. Después de varias horas de intensa búsqueda por los organismos de socorro, su cuerpo fue encontrado a orillas del río, poniendo fin a la angustia de sus seres queridos. Según lo manifestado por Humberto Javier Chacón Padilla, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento, el cuerpo se encuentra en estado de descomposición, razón por la que se había dificultado su identificación. Es de señalar que sus padres arribaron a este lugar para confirmar que se trataba de su hijo natural de la Gloria César, logrando identificarlo por su vestimenta. Su cuerpo será trasladado hasta el municipio de La Gloria, donde sus seres queridos le darán cristiana sepultura. En este mes estamos celebrando el mes del padre, el mes de papá. Nosotros salimos a las calles a preguntarle a los vallenatos qué desean para los padres y cómo celebran este día. Pues a veces lo celebro, a veces no. ¿Por qué? Depende de eso, depende de la situación económica que haya. Buena porque yo siempre estuve pendiente de él hasta el momento de que Dios lo recogió, pendiente de él y de sus cosas. Pues no tan buena como la que estuve yo con mi papá, pero ahí sí siempre va bien. Fue un papá que siempre estuvo, un papá que siempre estuvo presente en todas mis etapas de mi niñez, de mi infancia y pues eso lo hace ser un buen padre. Pues que amen mucho a sus hijos, que los quieran, que los protejan mucho y que la den toda por sus hijos. Claro, es una fecha especial, sobre todo para los que tenemos la oportunidad de ser padres. Yo creo que debe siempre resaltarse el gran papel que jugamos nosotros en el núcleo familiar. Bueno, con mis hijos, excelente. Yo creo que no hay ninguna reparatoria a ellos. Bien aún, mantenemos los vínculos paternos y creo que no nos falta nada. Pues me gustaría dar muchas cosas, muchas vidas, dar lo mejor para él con la ayuda de Dios. Pues la verdad, bien, todo perfecto. Soy amoso con él, con todo familiar reunido, como con hermanos y todo eso. Por supuesto, le gusta mucho la ropa y entonces andamos en eso. Claro, se celebra, yo lo celebro. No, porque es una fecha especial y además yo soy un buen papá. Soy un súper papá. Bueno, fue buena, realmente fue muy buena. Con papá compartimos ratos muy bonitos, muy alegres. Desafortunadamente, él ya no está entre nosotros, pero siempre lo recordamos con mucho amor y cariño por ese gran padre que fue. Bueno, un mensaje para todos los papás, que Dios los bendiga, Dios los guarde y un fuerte abrazo para todos. Un hombre acusado de promover prácticas sexuales aberrantes en menores de edad fue judicializado por las autoridades. Este caso está siendo investigado y se espera que se aplique todo el peso de la ley en contra de este hombre. El productor de contenidos digitales, William Eliud Gamacho Domínguez, conocido como el Wilpro, fue judicializado por presuntamente promover prácticas sexuales entre menores de edad. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el sujeto inducía a varios niños a realizar retos de carácter sexual, los cuales eran difundidos mediante redes sociales. La investigación, liderada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual Caibas de la Seccional de Medellín, indica que el creador de contenidos le solicitaba a los menores besarse por un prolongado tiempo. Se conoció que en aproximadamente cuatro ocasiones, estudiantes entre los 12 y 14 años de edad de colegios ubicados en el occidente de Medellín salían de clases para realizar la prueba que el individuo les sugería. Posteriormente, el hombre imputado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años en la modalidad de inducción a prácticas sexuales los publicaba sin autorización mediante sus redes. Camacho, quien aceptó los cargos, fue capturado por la Policía Nacional en el Meta y ahora deberá cumplir con la medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. El Cuerpo de Bomberos de Bayú Parra, a través de sus integrantes, se ha pronunciado con una recomendación muy especial, prevenir las emergencias a raíz de situaciones que se presentan en nuestra ciudad por las lluvias, por los incendios, por diferentes casos. Como Bomberos Voluntarios de Bayú Parra, queremos hacer unas recomendaciones a nuestra comunidad para minimizar el riesgo y es que nos vienen hablando de adaptación al cambio climático, donde nos decían que iban a haber fuertes precipitaciones, fenómeno del niño, fenómeno de la niña. Pues estamos en esta etapa de transición donde se van a presentar muchas lluvias, torrenciales, aguaceros. Les hacemos llamada a la comunidad para que limpien los canales de desagüe de los techos, drenaje de patios, ya que es muy común que por acumulación de residuos sólidos, hojas de mango, hojas de árboles, estas se taponen y generen una acumulación de agua, cosa que va a aumentar el peso del techo y a generar daño en la estructura. O también en los patios se generan acumulación de sucio en las rejillas, cosa que genera inundaciones en los hogares. También es muy importante que no arrojen basura las calles, ya que las rejillas de estos desagües fluviales se taponan y es muy común, es una mala cultura que tenemos de muchos sectores, de tirar estos residuos sólidos cuando estamos pagando un servicio bastante alto de recolección de basura y podríamos minimizar los riesgos en nuestra ciudad. Usted no puede perderse la próxima emisión de Me Ayudo a las 6 de la tarde por el canal digital RTA. En las plataformas digitales estamos en Kik, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, próximamente estaremos en Tik Tok. Hacemos una pausa, allá viene la información deportiva. Aumenta tus ventas, logra recordación de tu marca, gana reconocimiento, pauta con nosotros. Aseo del Dorte, la empresa que trabaja para mantener limpia Valledupar. Saca tu basura en los horarios y días indicados. Guaupe. Gracias por tu cada susto al saber que venía el camino. Gracias por tus trasnochos. Gracias por conseguir el dinero para mis pañales. Gracias por las giras al parque. Por desesperarte junto a mí cuando aprendimos las tablas de multiplicar. Gracias por los regaños interminables. Gracias por las fiestas a las que no me dejaste ir. Gracias por recordarme cada día que debía ser mejor y que me cuidara de quien estaría a mi lado. Gracias por aceptarme en tu casa, por darme para los pasajes porque el sueldo no alcanzaba. Gracias por darme tu mano para poder avanzar aun cuando creía que no podía. Gracias por compartir mis alegrías. Gracias por hacerme feliz, por entregarlo todo, por trabajar y vivir para mí. Es la papa. En Guatapurí Plaza, mamá y papá, juntos de compras. Participen en el sorteo de 16 bonos para comprar gratis por valor de 500 mil pesos cada uno. Regista tus facturas y prepárate para ganar. Son 16 clientes ganadores. Aplican condiciones y restricciones. Un lugar para compartir. ¿Deseas probar algo típico y exquisito en Valledupar? Las Mahomas esperan por ti. ¡Como te quiero, Colombia! Almuerzos de la casa, callilla guisada, chivo, arroz de cerdo, lengua y otras delicias más. Por las tardes, los tradicionales fritos de las Mahomas y los domingos disfrutan un desayuno típico. Restaurante Mahomas, toda una tradición en Valledupar. ¿Necesitas hacer el mercado? Punto rojo. ¿Necesitas lácteos, carnes y pollos? Punto rojo. ¿Droguerías, pasabocas, vinos y licores? Punto rojo. Útiles escolares, cacharrería, lubricantes. Punto rojo. Todo lo que necesitas lo tiene supermercado. Punto rojo. Calidad y servicios. Perijá, agua mineral, presente en los grandes eventos de nuestra región. Con toda la riqueza de la serranía y la más alta calidad en los procesos de purificación, generamos trabajo y desarrollo social al departamento Agua Perijá, tan natural como nuestra serranía. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. El Centro Naturista donde Jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales. Tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos, desparasitantes, promoción de colágeno, además alimentos 100% integrales. Cuide su salud. Centro Naturista donde Jaime. Estamos ubicados en la calle 16A, número 870, entre octava y novena. Siempre queremos estar más cerca de ti. Por eso creamos Don Camp. Encuéntralas en el barrio La Esperanza, en Populandia, nuestra recién inaugurada sede Don Alberto y por supuesto nuestro centro de distribución junto a Mercabasto. Perfecto para familias grandes, tiendas y mayoristas. En Don Campo encuentras todo lo que necesitas para mantener tu despensa siempre llena. Carnes, lácteos, frutas, verduras, panes, supermercados Mi Futuro y Don Campo. Optica Valle Dupar ofrece servicios especializados en optometría. El Dr. Ricardo López, optometra de la Universidad de La Salle, con 14 años de experiencia, te atiende con sus 12 sedes del Barrio Obrero y el Centro Comercial Los Mayales. Agenda tu cita para tu examen computarizado, lentes y monturas con diseños exclusivos. En Optica Valle Dupar, el Dr. Ricardo López brinda calidad y buen servicio. En el corazón de Valle Dupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus espectáculos. En Mayales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encóntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Agucesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses, gracias a nuestros docentes. Agucesar, vela por la defensa de los docentes. La presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Valle Dupar para el Valle del Río Cesar, en cabeza del Dr. José Luis Uron Márquez, se complace en invitarlos a participar en el cóctel de presentación de tres libros importantes. Dos de su autoría y un tercero de la autora, investigadora y ambientalista Catalina Cabrales Durán. Este 7 de junio, a partir de las 7 pm, en el Salón de Eventos de la Cámara de Comercio de Valle Dupar, en el marco de la Feria del Libro, organizado por el diario El Pilón. Los esperamos. Aumenta tus ventas, logra recordación de tu marca, gana reconocimiento. Pauta con nosotros. Llegan los detalles de la información deportiva y los tiene hasta ahora José Antonio Redondo en RTA Esports. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Ubaldo, y a todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en RTA Esports. Esta mañana en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo el sorteo para conocer los grupos del Mundial Femenino Sub-20, que se desarrollará aquí en nuestro país. Colombia integra el Grupo A con Australia, Camerún y México. Este miércoles 5 de junio, en el centro de Eventos Hall 74 de la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo el sorteo para la conformación de los grupos de las 24 selecciones, que buscarán el título en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024. El torneo se jugará del 31 de agosto al 22 de septiembre. Las anfitrionas quedaron ubicadas en el Grupo A junto a las selecciones de Australia, Camerún y México. Colombia disputará el partido inaugural el 31 de agosto contra Australia en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá. Su calendario continuará ante Camerún el 3 de septiembre en la capital y cerrará frente a México el 6 del mismo mes en Medellín. Esta será la tercera participación de la Selección Femenina de Colombia en un campeonato mundial de la categoría. Su mejor participación fue en 2010, en Alemania, cuando ocupó la cuarta posición. Y la Selección Colombia de mayores también se prepara con miras a la Copa América. Hoy se desplazó hacia el país de los Estados Unidos. La Selección Colombia, bajo la dirección del estratega argentino Néstor Lorenzo, inicia su travesía rumbo a la Copa América 2024. Con el grupo completo de 28 jugadores, la Tricolor viajó a Estados Unidos este miércoles, abandonando su concentración en Barranquilla para enfrentar el torneo más importante del año. El debut de Colombia está programado para este 24 de junio en un duelo lleno de expectativas. Santiago Arias, Carlos Cuestas y David Ospina se han unido recientemente a una concentración que ya estaba con figuras de renombre, como James Rodríguez, Luis Díaz y John Arias. El combinado nacional jugará un amistoso crucial contra Estados Unidos en el Fedesfield este sábado como parte de su preparación para la competencia continental. Tras el enfrentamiento en Washington, la Tricolor se trasladará a Halford Connecticut para medirse a Bolivia en otro amistoso el 15 de junio. Bueno, cada vez se acerca más la fecha del inicio de la Copa América y aquí estaremos analizando cada uno de los estadios, de los grupos, de los equipos y también del historial de Colombia, cómo le ha ido con los equipos que comparte este grupo de la Copa América. Hoy analizaremos o repasaremos quiénes están en el grupo A. La emoción y la expectativa están en su punto máximo con la revelación de los grupos para la Copa América 2024. 16 selecciones nacionales se preparan para competir por el título americano absoluto del 20 de junio al 14 de julio con partidos que mantendrán a los aficionados al borde de sus asientos. En el grupo A se encuentran potencias futbolísticas como Argentina, vigente campeón mundial y continental, liderada por el legendario Lionel Messi. La albicereste buscará replicar el ciclo glorioso de equipos como España entre 2008 y 2012, aunque la tarea no será sencilla con rivales de gran nivel. Por otro lado, Perú, a pesar de no haber logrado clasificarse para el último mundial, sorprendió al finalizar cuarta en la Copa América 2021. Los incas no pueden descuidarse ante la siempre competitiva selección chilena. Además, Canadá se suma a la contienda con una nómina de jugadores muy interesantes, encabezado por la joven promesa Alfonso Davies, listo para demostrar su valentía en el escenario internacional. Y esta es toda la información deportiva. Obaldo, sigue usted con más RTA Noticias. José Antonio, muchísimas gracias por su información aquí en RTA Noticias. Mañana vamos a regresar con más a partir de las 6 y 30 de la tarde. Recuerden que estamos en todas, pero en todas las plataformas digitales. Búsquenos como arroba RTA Noticias. Buenas noches. Música Gracias por ver el video.